Luego de la batalla con su expareja y padre de su hijo Emanuel, el empresario Giovanni Medina, Ninel Conde ha hecho todo lo que está en sus manos para ser una buena madre, incluyendo el recibir apoyo psicológico. En una entrevista en el programa, con permiso, de Unicable, la actriz y cantante mexicana detalló que su hijo de repente le hace comentarios que le parten el alma, por lo que ha consultado a una especialista que le ayudé a responder adecuadamente. Cabe recordar que, el año pasado, el bombón asesino fue sometido a pruebas toxicológicas para asegurar que no ponía en riesgo el bienestar de su pequeño al tener alguna adicción. Ve aquí el video de la confesión de Ninel.